¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremenda pelea de Vox tendremos y es que Ryan García se enfrenta a Yerbonta Davis en la pelea estelar de esta noche. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, llenen de amor este video dejando su buen like. Si ustedes creen que Ryan García vencerá a Yerbonta Davis y además lo noqueará. Amigos, como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, esta pelea de Vox no será transmitida. Cracks, si ustedes no se quieren perder de esta pelea de Vox totalmente en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, esta pelea de Vox no será transmitida. Ve dejando tu buen like en forma de amor y ve suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremenda pelea de Vox se nos viene y es que amigos, Ryan García se enfrenta a Yerbonta Davis en la pelea estelar. Amigos, ya tenemos la fecha confirmada para esta pelea de Vox y bueno, esta pelea se va a llevar a cabo este sabadito 22 de abril y de la inicio a las 9 de la noche, hora de México. Así es amigos, es la segunda ocasión que se ven las caras en los últimos días, García y Davis, y los ánimos están muy calientes. Estos dos boxeadores se acaban de ver las caras, donde se dijeron de todo y donde aseguraron que uno iba a mandar al hospital al otro. Y bueno amigos, la pelea estelar de esta noche entre Yerbonta Davis y Ryan García la podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, esta pelea de Vox la podrán seguir por el canal de Azteca 7 en sábados de boxeo, mientras que en Televisa se verá por el canal 5 en sábados de Vox. Y recuerden, esta pelea de Vox se va a disputar este sabadito 22 de abril a las 9 de la noche, hora de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.